¡Tú! ¡Tú! ¡Tu video fue genial! Sí, realmente fue genial. La verdad no me esperaba que me... ...dieras una explicación tan buena. Realmente fue muy bueno. Sí, realmente generalicé. En varios aspectos. Pero... pero... sí. Sí, qué bueno que... ...qué bueno que me pudiste responder y me pudiste aclarar esos puntos. Sí, perdón, fue mi error el... ...haber... ...¿cómo se dice? Generalizado tu video como una crítica cuando no lo era. Pero... realmente me encantó tu video. Te has ganado un suscriptor más. En serio, realmente, te has ganado un suscriptor más. Espero que... ...luego podamos... ...podamos compartir otros puntos de vista. Realmente me encantó esta plática contigo. Por así decirlo, pues... ...plática. Yo digo algo, tú dices algo... ...sí, a eso me refiero. Fue realmente genial. Espero pronto podamos... ...volver a hablar. Ah, sí, y... ...desactivé la caja de comentarios... ...por medio de aprobación nomás... ...porque... ...me llegaron unos comentarios que... ...ay, Dios... ...no valía la pena que estuvieran ahí realmente. Me caga verlos, o sea... ...no es como que... ...ay, qué dolor, me insultó... ...sino que como que... ...dan pena ajena, es... ...unos comentarios, o sea... ...son simples... ...¿cómo se dice? ...haters de Dross... ...pero así, vilmente, sin argumentos, o sea... ...con decirte que con... ...había uno que... ...me... ...me dijo... ...tienes que aceptar que Dross... ...es peor que Justin Bieber. Y entonces yo le dije... ...em... ...creo que sí lo dije... ...dije que Dross era una mierda, ¿qué no? Le dije así en broma, pues... ...y él me contestó... ...sí, pero no dijiste que Dross era una mierda. ...sí, pero no dijiste que Dross era una mierda... ...peor que Justin Bieber. ...y entonces yo le dije... ...que acaso tienes 13 años, ¿o qué? ¿Para qué diablos quería que yo dijera eso? Ay, en fin... ...sí, fue más bien por eso... ...me enfada estar recibiendo comentarios estúpidos. Bueno, sí, fue por eso. Oh, sí, un pequeño detalle. Oye... ...cuando dices que... ...cuando yo dije que Dross era una mierda... ...ahm... ...con eso ya... ...perdía validez mi argumento... ...realmente... ...ahm... ...ahm... ...no me parece... ...no lo decía con esa intención... ...no lo decía como... ...oh, Dross es una mierda... ...sino que más bien hacía referencia a tu otro video. Tú sabes, yo lo confundí con una crítica... ...por ello es que usé las mismas palabras. ...ahm... ...ahm... ...fue por ello que lo usé... ...no... ...no por el... ...hecho de que yo piense que Dross es una mierda... ...ahm... ...sino porque... ...en sí tienes muchas razones... ...un hipócrita y lo que tú quieras, pero... ...era... ...tú sabes... ...era según... ...tu anterior video... ...no... ...era tanto porque yo lo pensara... ...no soy de decir yo muchos insultos a la gente... ...soy de decirlos en broma... ...más no a la gente... ...a menos que ya me hayan dicho a mí... ...bueno, eso es algo que no te interesa... ...no te importa a ti, ¿verdad? ...a veces me agarro hablando mucho... ...bueno, en fin... ...en serio... ...me encantó tu video, otra vez lo digo... ...porque en serio me encantó... ...bueno pues... ...un abrazo, compa... ...y nos estamos viendo... ...otra vez un saludo... ...LeoHistorias13